Música Media Integral que tiene un énfasis en artes, específicamente en música, artes gráficas y artes escénicas. Las estudiantes ven favorecido su desarrollo sensorial, su aspecto cognitivo, su desarrollo motriz también, redundando eso en un desarrollo integral de las estudiantes. Pienso que es fundamental la música para un desarrollo de la vida, pienso que sin música no podríamos ser las personas felices que somos. El hecho de hacer algo musical me ha ayudado muchísimo como a mi proyecto de vida. Es lo que quiero para mi vida, me ha ayudado a enfocarme en lo que de verdad quiero ser el resto de mi vida y digamos que mis profesores me han ayudado mucho a escoger en realidad qué instrumento y en qué me voy a enfocar. Me han enseñado que el arte se encuentra en cualquier parte y que pues me han enseñado a cogerle cariño y amor a la música. Yo puedo ser intérprete musical. Yo puedo ser músico-intérprete y catedrática. Yo puedo ser una profesora de artes y puedo ser una cantante de jazz o lírica. Yo puedo ser una profesional integral y expresiva. Yo puedo ser una profesora de artes y yo quiero 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 ser una profesora de artes y yo